Bueno, bueno, bueno chicos, realmente Motorola anteriormente hacía las cosas bastante bien pero eso no quiere decir que no tuviera fallos en su sistema operativo y a qué voy, ya lo van a ver, yo soy Haner y bienvenidos a MobileDone Así es chicos, todavía estoy un poco mal de la garganta, un poco mal de la nariz también por eso me escuchan un poco ñato, pero eso no viene al caso, eso no viene al dispositivo así que empecemos, tenemos un equipo fabricado familia en metal con la tapa de atrás, extraíble y la verdad es que este diseño a pesar de que ya es algo viejito en el mercado por ahí que unos 4, 4 años y medio, a mí me sigue gustando bastante el color particularmente, me gusta mucho, me gusta que puedo controlar el equipo con una sola mano el equipo no es pesado, tenemos unos 145 gramos de peso y la verdad es que a mí me gusta, es bonito, es simpático el teléfono Motorola me acuerdo que hacía estos diseños bastante bonitos y bastante sobrios por decirlo así, sin mucha cosa y sin tanto parapeto porque era lo que estaba de moda en esa época, era lo que vendía Motorola vendió muchísimo esta serie G, el G1, el G2, el G3 y bueno la verdad es que aquí con este hay cositas que a mí no me gustaron pero en cuanto a diseño sí me gustó bastante el equipo parte lateral derecha tenemos botón de subir y bajar volumen más el botón de encendido del equipo, tenemos el lector de huellas ubicado en el centro de la pantalla en la parte inferior y en la parte de abajo vamos a encontrar conector USB normal, micro USB ya saben que pueden retirar la tapa y agregar una tarjeta micro SD y la tarjeta SIM así que nada chicos, esto en cuanto al diseño yo recuerdo que esos cierres inesperados de las aplicaciones era bastante bastante molesto chicos o sea, uno estaba en la aplicación y boom de repente se cerraba, de repente se salía de repente hasta se reiniciaba el teléfono tenemos Android 7.0 Nougat chicos a ver, y en Motorola era más notorio porque Motorola al no llevar capa de personalización se veían más estos fallos que eran claramente de Android pero bueno, son cosas que mejoraron con el tiempo, gracias a Dios esto ya no se ve tanto pero sí de pronto otros fabricantes tienen unos fallos como MIUI por ejemplo que bueno, ya pronto analizaremos otro teléfono de MIUI a ver qué tal, qué tal, qué tal otro teléfono de MIUI, otro teléfono de Xiaomi a ver qué tal va la cosa pero en líneas generales, familia me parece un sistema operativo bastante fluido, bastante limpio con lo que debe tener un sistema operativo los atajos, bueno, el único que teníamos en esa época era deslizar de izquierda a derecha y encontrar el navegador de Google pero del resto es una muy 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 buena, muy buena, muy buen sistema operativo en este caso así que nada chicos, pasemos a los métodos de seguridad cuando los fabricantes empezaron a incluir los métodos de seguridad todo el mundo tenía que ver con el desbloqueo de huellas dactilares la verdad es que aquí en este equipo tenemos desbloqueo de huellas dactilares pero con un retardito como de 2 o 3 segunditos eso no era problema en la época ahora por ejemplo, este equipo en el 2021 el desbloqueo sí se va a notar que es un poco inferior teniendo en cuenta otros fabricantes y todo por temas de procesador, de optimización y de rendimiento pero es un desbloqueo que la verdad cumple, es un desbloqueo que está y que yo sé que si tú tienes este equipo todavía o si piensas tener este equipo como teléfono secundario en tu vida lo vas a utilizar sin ningún problema así que nada chicos, esto en cuanto a métodos de seguridad oye que ñato estoy, la verdad, tengo la voz, les digo, muy mal pasemos a la pantalla chicos la verdad que este panel dio mucho, mucho, mucho de qué hablar porque los fabricantes, la mayoría hacían paneles de 5.5 pulgadas y este Motorola hizo un panel de 5 pulgadas resolución 1080 x 1920 entregando unos 441 píxeles por pulgada que en el día a mí me sorprendió es una pantalla que se logra ver muchísimo bien a día de hoy la verdad que me gustó mucho esta pantalla porque en el sol logramos ver todo con claridad y sin ningún problema en interiores va a pasar un poco de lo mismo lo que no me gustó mucho fue el sonido el sonido sí es un poco bajo teniendo en cuenta que el Moto G2 y el Moto G1 eran o sea, eso era un parlante ambulante pero yo te voy a dejar acá un trailer, un clip para que veas la pantalla y que escuches también un poco el sonido la verdad que la pantalla me gustó chicos sinceramente es un panel que la verdad deberían seguir incluyendo los otros fabricantes ahora también eso se logra ver y se logra tener una muy buena visibilidad porque el panel es bastante pequeño un panel de 5 pulgadas es bastante pequeño a día de hoy así que nada chicos, dentro trailer es raro tener un equipo de Samsung y no tener One UI, cierto bueno, o sea, si bien el equipo del 2019 para esa época ya teníamos esta capa del fabricante coreano los primeros pasos y todo el tema acá vamos a encontrar Samsung Experience por encima de Android 8.1 Oreo me sentí bastante raro, debo decirles porque yo no recordaba cómo era tener un equipo de Samsung sin One UI no tenemos atajos, tenemos una capa bastante normal, sencilla por gestos, nada del otro mundo así que chicos, pasemos a los métodos de seguridad pasemos al hardware porque este equipo a mí me sorprendió gratamente tenemos procesador de Qualcomm en concreto el Snapdragon 430, octa-core a 1.4 GHz bajo 2 GB de memoria RAM, 32 de almacenamiento y la GPU que lo acompaña es la 505 a ver, a pesar de que el equipo hoy día es un gama baja de lo más bajo, me sorprendió bastante tenemos puntuación en Antutu, 67 mil puntos tú que eres amante de la prueba, me dirás si te conviene o no pero yo lo que te digo es que el Call of Duty lo corrió de buena manera yo me perdía un poco con los botones porque a pesar de que se corre bien el equipo en gráficas bajas la pantalla a ser pequeña yo como que los botones no los he encontrado o sea, el de disparo me quedaba muy abajo y era un poquito incómodo eso claramente tú lo puedes configurar ahí en la edición de los controles y todo eso pero a mí, a mí, a mí me pasó eso el PUBG también corre de muy buena manera o sea, los juegos van a correr bien es lo que me sorprende van a correr bien, chicos teniendo en cuenta que va a correr en gráficas bajas que se entienda lo que estoy diciendo ahora, también de pronto las aplicaciones el día a día y todo teniendo en cuenta los cierres inesperados del resto va a estar todo correcto todo bien el único fallo es ese, ¿no? los cierres inesperados de las aplicaciones pero en rendimiento en juegos y todo eso me sorprendió pasemos a la fotografía, chicos tenemos 13 megapíxeles un solo sensor en la parte trasera que la verdad me gustó bastante y me sorprendió bastante porque los grises los va a interpretar como grises y ya saben que eso es bastante difícil en un equipo hoy en día en los equipos más caros los interpreta como blancos estalla el cielo de una manera increíble pero acá los grises son grises es lo que me sorprende pero las sombras no las va a levantar de una muy buena manera pero el resto me parece una fotografía bastante buena una fotografía bastante utilizable el HDR hace un buen trabajo acá debo decirles sinceramente hace un buen trabajo tenemos 5 megapíxeles para la cámara frontal para el selfie es un selfie bastante bueno un selfie correcto un selfie que personalmente me parece a mí que satura un poco los tonos de la piel me ve un poquito naranja pero del resto está correcto en cuanto a video tenemos grabación a 1080p 30 frames por segundo y yo les voy a dejar acá unos clips que grabé para ustedes para que vean cómo se escucha y qué tal se ve la calidad de la imagen de este Moto G5 bueno chicos aquí vemos cómo ese gato quiere casarse a ese bueno ya se fue pero estaba casándose como las palomas y todo eso pero bueno grabación de video con la cámara trasera del Moto G5 diganme ustedes qué tal se ve no estoy utilizando estabilizador de ningún tipo estoy aquí parece que allá arriba hay una iguana porque esos palos se estamos moviendo y nada chicos diganme ustedes qué tal se ve qué tal se escucha y qué tal les parece la cámara de este equipo que bueno a día de hoy no sé si ha venido tanto pero hay algunas personas que lo tienen así que nada chicos cámara trasera miso bueno chicos y esta es la cámara frontal del Moto G5 díganme qué tal se ve qué tal se escucha qué tal les parece cómo se ve la imagen y pues bueno nada ahí me gustó mucho las sensaciones que yo tuve con este Moto G5 en el 2021 pero no me gustó para nada su autonomía tenemos 2800 miliamperios 2800 miliamperios chicos y sin carga rápida de ningún tipo la verdad es que es una carga que a día de hoy no te va a hacer el día ni siquiera a tope a tope a tope todo te va a hacer como mediodía si eres un usuario bastante exigente por eso te digo que es como más equipo secundario como más equipo para que esté en la casa como más equipo que esté no sé de oficina y de ese tema y no como principal porque te vas a quedar sin carga muy rápidamente pero del resto es un muy buen equipo es un equipo que yo lo usaría hoy bueno yo lo usé realmente así que nada familia espero que les haya gustado este video que les haya servido para crear algunas dudas inquietudes que tuvieran sobre el Moto G5 si vale la pena en el 2021 o no yo soy Haner aún todavía tengo mocos pero no es nada que no se pueda quitar con el tiempo porque el tiempo lo cura todo dicen menos que ella te rompió el corazón así que nada nos vemos en unos días con un video nuevo chicos yo soy Haner y hasta la próxima chao chao chau 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 chau